Hola que tal, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida gente y aquí estamos en una de las pantallas iniciales, esta pantalla es lo más también y gente estamos aquí porque vamos a estar en perfil, en historia, en informe de partidas, he jugado cuatro partidas en arcade de Bob y Lightweather y gente me gustaría que lo vierais, así que hemos hecho 10-6 y me gustaría que lo vierais, aquí estoy yo y la verdad es que me gusta mucho este personaje y me quedo donde están los personajes hay que venir aquí, claro lo traigo yo pero me lo quitan yo, estupendo genial y me lo coloca ahí, mirar donde lo coloco vale no soy, se nota que soy nueva en el juego con este personaje que estamos probando yo creo que estamos probando todos, me he dado cuenta que tiene dos fases, la de curar y el ratón, aquí no nos ponemos nadie de acuerdo gente, no nos ponemos nadie pero de acuerdo, tanto curar como disparar es con la rueda del ratón para cambiar, vale gente aquí yo soy que me pongo de kamikaze, Bob y Bob se matan ellos solos, bueno nuestro Bob mejor dicho lo mata al compañero, aquí estamos curándolo, la verdad es que vale, yo creo que quiero ir para arriba pero no, no lo puedo ir para arriba, yo disparando las púas, aquí me doy cuenta del compañero, bueno mi equipo es el rojo vale gente, ahí está, ostras, el blanco es el blanco es el enemigo, ahí estamos, ahí me doy cuenta, creo que me tiran, creo que se equivocaron y vamos bastante bien, la verdad es que no hago muchas kills pero sí que sí que fastidio bastante, sí que estábamos aprendiendo la mecánica gente, aquí veo que todos me vienen a por mí, yo, déjame que me vaya, me gusta mucho porque te subes en la plataforma y pum y directamente no tienes ni que apretar ningún botón ni nada, bueno aquí me lo quitan, me pongo, ah bueno se cura también solo vale gente el personaje, me he dado cuenta, no sé si es que ha sido los compañeros, no lo sé seguro pero creo que se cura solo aquí, estaban acribillando a mi bob, bueno y mi bob también, me doy cuenta que no, que no es eso, quería, madre mía me costó bastante gente, me costó bastante pillarlo yo me doy cuenta de bob, pero de mi compañero que le den, no es que estaba pensando los botones vale gente, estaba ahí mirando que botones tocar para hacer curar y precisamente pues atacar me gusta que tenga 60 de púas, va muy bien, aquí podemos atraerlo pero creo que lo hago bien poquito la verdad, aquí nos viene uno por detrás, ahí yo quiero lanzar una flor lanzo una flor gente, pero no es que me equivoco, yo ahí, yo no sé que quise con mi compañera, no sé, no sé que quise hacer bueno, aquí vamos a curar al nuestro, me doy cuenta que paro mucho, paro mucho a la hora de hacerlo porque no sé bueno ahí me destruyen en mi bob y yo que me lo vas a destruir, yo te lo destruyo y como veis pues me muero, vale vale, pero empezamos ganando como podéis comprobar vale, ahí me ha salido fatal, ahí intento curar pero no vale, si le das ok, aquí está bob, bob, ven para acá, ven protégenos ahí, bob sube el mío me hemos dicho que es el rojo, vale ahora veréis que complicaciones de árboles ahora veréis, ahora veréis aquí creo que, no, 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 aquí no aquí no, 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 lo de bob sé que llegó un momento en que destruyo a bob pero bueno, aquí quiero atraer al compañero pero no sé qué pasó ah, vale, ahí atraen a bob pero ahí está la estatua de por medio gente ahí aquí estamos claro, nosotros no nos movemos son los compañeros ok vamos bastante bien nos cuesta un poco arrancar claro, yo creo que todos estamos aprendiendo la mecánica del nuevo personaje aquí me encuentro, ¿dónde está mi bob? aquí me atraen venga, venga vamos a curarnos un poco me ponen también su árbol yo, ¿qué me pones tu árbol? ven aquí, ven te voy a destruir allá voy yo la que lo sabe todo y yo lo que no sé es por qué no traemos a bob de hecho lo traigo yo y me eliminan pero bueno bob mata a nuestro no, me mata a mí, perdón ok, aquí lo curamos a bob venga y para arriba ahí está aquí como podéis comprobar mis fúas están un poco así conforme están, ¿vale? vale, aquí están subo a bordo es que me confundo me confundo, ¿ves? quería curarlos no quería no quería dispararle pero está guay la experiencia de este minijuego así por lo menos conocemos cómo va y me lo quitan es que de verdad me quitan a bob me estaba ahí curándolo y me lo quitan y no te das cuenta que tienes ahí al compañero ahí al enemigo súbete ahí venga curamos un poquito me viene el enemigo por detrás es que yo no sé cómo nos han dado cuenta pero bueno bueno, aquí el enemigo nos nos hace un poco más nos avanza aquí eliminamos me pone que es bob pero yo también le estaba dando a lo mejor el último toque fue bob en vez de yo pero bueno está está bastante bien está decente aquí nos ponemos empate pero por supuesto después ganamos cómo vamos de tiempo vale 7 minutos vale pues me ha gustado muchísimo la experiencia la verdad he estado callada gente aquí aquí matamos a su bob lo mato yo de hecho ay aquí vuelvo a fallar me da una rabia ahora sí gente ahora sí vale conseguimos perdimos la ventaja pero bueno gente ya sabéis que ganamos aquí no sé por qué no me lo cogió no se levantó el personaje claro cuando se acerca un aliado sí que lo sube vale eso sí que me he dado cuenta yo muy tonta de mí dando la espalda ok aquí ayuda a mi compañero de que se había adelantado ok vale y no sé por qué no sí pero es que después ganamos nosotros vale aquí vale vamos bastante me gusta mucho sus movimientos del personaje y con esta mira que me que la he hecho al final me gusta muchísimo más veis tienes tienes que ser muy preciso tienes que marcar venga ahí sube bob sube ahí estamos aquí en esta zona nos subimos los dos vamos bastante bien vale vamos muy bien aquí vale ese es mi compi no es mi enemigo mi enemigo mi enemigo perdón ponen el árbol yo si os dais cuenta hay a veces que ni los distingo doy incluso a mis aliados ahí estoy a mis aliados pero no es que quiera darle es que quería curarlo un poco pero bueno gente disculpadme vale es que hay que cambiarlo vale uno muere ya aquí lo consigo ahí muy bien aquí un lío de árboles si os dais cuenta un lío aquí ok aquí está el bob que lo habían traído para allá yo quería ahí me atraen ahí va el enemigo ahí vamos vamos luchando bastante bien vale gente y bueno y vamos a ir dejándolo por aquí vamos vamos bien hay una victoria como podéis comprobar nosotros somos los rojos vamos ocho nueve nueve en estos momentos ahí está recordad que somos los rojos y diez y gente y lo vamos a dejar por aquí a ver salvado por claro me atrajo verdad 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 me encanta me encanta bueno pues gente vamos a ir dejándolo por aquí espero que os haya gustado esto es una repetición como habéis podido ver es la última que he hecho once minutos me había durado madre mía once minutos la verdad es que bastante bien os voy a poner este mejor momento a ver qué tal porque si me lo ha destacado aunque no tengo mucha confianza con lo que Overwatch pone que está bueno digamos ah vale ahí sí ahí sí de hecho esta partida creo que es la anterior vale 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 bueno por lo menos me habéis visto una muerte también así que gente probando al personaje aquí lo tenemos lo que sí que me me da mucha rabia yo no sé si es un bug o lo que sea a ver aquí ok cola abierta me voy perdón no quiero no quiero no quiero no quiero como vamos progreso competitivo no leyendas sí pero yo yo que soy no me salía yo que soy sí que me salía bueno pues ahora no sé buscármelo gente ya ya os lo diré vale gente para hacer justamente todo conseguir esta skin tenemos que completar desafíos y vamos que es simplemente ganando partidas de hecho yo llevo seis 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 partidas cuando llevemos todas las partidas se va a ir completando todo de hecho ay no me lo puedo poner porque no tengo el personaje claro es verdad vale y después enseñaré esta pero creo que es esa skin solamente sí sí es esa skin es jugar 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 así que gente conforme más juguéis la de desafío las aquí estas y cuanto más ganemos más más progreso más puntos así que gente os espero en el próximo vídeo mirad este es también la del nuevo personaje cómo vamos vale voy aquí no me lo he comprado todavía el pase vale gente pero me lo compraré cuando cuando pueda porque estaba viendo un error que no me está dejando meter dinero al juego no sé si a todos les pasa pero voy a esperar así que mañana a ver qué tal para poder comprármelo me gusta bastante el pase lo único que no me gusta el pase si te soy sincera es la skin de esta no me gusta es la única que no me gusta creo que no es de temática espacial yo pondría de azteca o de estos de Roma de Roma no de Venecia cosas así pero no lo pondría de de eso de espacial pero bueno gente me despido de todos vosotros espero que os haya gustado este vídeo es mis primeras veces con este personaje no lo tenemos todavía creo que era en a ver creo que será en el 45 si no te compras el pase lo tendremos en el nivel 45 y si te lo compras pues lo tendrás cuando te compres el pase directamente así que gente vamos a dejarlo por aquí me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo con un chao chao chau 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 Gracias.